Al amanecer al otro día, en Sayula, el olor a lumbre y el repicar del martillo me hizo saber que los jóvenes cuchilleros comenzaron su jornada. Ellos fabrican los cuchillos tal como sus padres les enseñaron, con el mismo amor y pasión. Así, la tradición del cuchillo se ha ido afilando entre generación y generación. Música Secundaria de noche, porque los tenía yo trabajando aquí. Y les dije, quieren ir a la prepa, pueden ir. Pero, vieron ellos que el estimulante, que ganaban muy bien de aquí, ya no quisieron ir a la prepa. Música Ya se dedicaron de plano aquí. Mi hijo José Ojeda, ese desde muy a los 12 años, ya fue un iluminado. Ya hacía unas cosas con una facilidad, que hasta yo mismo me quedaba asombrado. ¿Cómo va a ser posible que tan joven estés haciendo eso? Música Hemos recuperado unas piezas valiosísimas para nosotros, de las que se hicieron al principio. Ni yo mismo sé cómo se hicieron, pero las tenemos. Unas piezas hermosísimas, hechas completamente a mano, con un mínimo de herramienta, pero las tenemos. Y eso es precisamente, para nosotros es un tesoro. Pues es así casi, casi sin sentir. No es algo que digas, ay me salió rete bien. No, pues lo vas viendo, pero casi lo vengo viendo últimamente. Donde veo hojas de hace 30 o 40 años, y que estaban muy bien hechas ya. Y dice, ah caray, pues yo las hacía. O sea, y es donde vuelve uno que ya traía la idea muy clara de lo que quería hacer. No es algo así que descubre sorpresivamente, sino es muy gradual, muy gradual, muy gradual. Y se facilitaba mucho porque los aceros que utilizábamos antes eran más suaves. Ahora los aceros son pues extremadamente duros. Rafael, un poco más grande, también un especialista, también muy minucioso para hacer lo que hace. Hacíamos cuchillos ya, y empezamos a hacer navajas también de bolsillo. Ser una hojera es un sinónimo de trabajo y de hacer las cosas bien hechas. Porque para uno sería trabajoso para mí hacer una cosa mal hecha, en todos los sentidos de la vida. Uno actualmente se dedica a hacer puras navajas, Rafael y José, es el que diseña las navajas, es el que diseña muchos cuchillos, es el que hace las hojas. Antiguamente, cuando empezamos, yo forjaba las hojas, porque las forjaba todavía a martillazos. Mi hijo José las pulía y las dejaba perfectas. El otro recibía las hojas ya para ponerles el mango, o sea que nos especializamos cada uno en la terminación del cuchillo, éramos tres. Y de ahí precisamente empezamos a sacar nuevas ideas, nuevas cosas, nuevas tecnologías. Él ya traía más, una idea más clara de lo que quería hacer. Mi papá vivió épocas difíciles donde los materiales, como para ellos que eran herreros, eran muy escasos. Entonces, él trata de cuidar mucho los materiales y eso lo transmite a uno, el ser cuidadoso con todos los materiales. Se puede decir ahorita, a esta altura de la vida, pues es un sabio que subogearnos a mi hermano y a mí. Y pues lo ve uno con mucha veneración. Ya ahorita, a la altura de su vida, pues todo lo hace con gusto. Él no lo hace por necesidad, lo hace por gusto. Él es una diversión para él todo lo que hace. Ya no tiene la presión de lo económico. No está copiando a nadie para que le saque. Él innova, pues él siempre está innovando. Siempre trae en su cabeza, pues, hacer cosas nuevas. Bueno, con mi hermano Rafael, pues toda la vida trabajando. Siempre hemos hecho equipo y juntos, a veces entre juegos, a veces en cosas serias, echándonos malo y bromeando que la cacha, o sea, que las cachas, no es lo más importante del cuchillo, que es la hoja. Pero no, es un complemento, pues, muy importante del cuchillo. En la actualidad, con la variedad de materiales que hay, incrementa mucho la vista y el valor de un cuchillo. Pues hemos ido creciendo así de la, de la, pues, a la paz en esto de hacer cuchillos. El, el tener tres, tres opiniones, o sea, de tres personas que saben, o sea, mi padre, mi hermano y yo, pues, es lo que nos ha llevado a, a donde estamos actualmente. Siempre nosotros estamos buscando la forma de joder gente, pero dejarla contenta, ¿verdad? Y eso no es fácil. Sacarle el dinero a la gente y que quede contenta, ¿verdad? Ese es precisamente lo que hacemos, ¿verdad? Buscar la forma de, de eso, ¿verdad? Y, pues, a gusto. Todo mundo tranquilo, contento. Aquí tenemos esta otra daga, que para mí es una verdadera obra de arte, hecha ya, pues, este, la hoja está hecha precisamente por mi hijo, José Ojeda. Y el mango y el terminado está hecho por Rafael Ojeda, también hijo mío. Estos, tenían ellos más o menos entre 12 y 13 años cuando hicieron esta pieza. Este cuchillo, precisamente, también muy difícil de hacerse, es el que les digo que mi muchacho a la edad de 12 años ya los hacía. Estos son muy especiales. Conocí a los hijos de Don José, Rafael y José. Aunque más retraídos que su padre, no cabe duda que llevan en la sangre la misma fascinante inventiva y creatividad. La sangre nueva traídas frescas y el concepto de cuchillo sojeda adquiere otra dimensión. Mi hijo José, él buscó la forma de estudiar el inglés. Lo sabe ya él perfectamente bien, así es de que ya se metía a internet, pues, ahí ya veía o sabía, verdad, que vendían hornos para el temple de los cuchillos. Vendían cantidad de cuernos de reno, cantidad de cuernos de búfalo, pues, todas las materias primas, verdad. Y en Estados Unidos una casa que se dedica a vender todos los materiales, verdad. Y, precisamente, allí fue donde fuimos evolucionando a hacer lo que actualmente estamos haciendo. Lo principal eran los mejores materiales. Actualmente utilizamos los mejores aceros que hay en todo el mundo. Igual el tratamiento térmico que le damos está a nivel de, o sea, de primer nivel, pues, el mejor acero con el mejor temple. Y lo de los materiales se ha dado paulatinamente porque es una tendencia, pues, en todos lados, andar buscando novedades. Y nosotros no nos quedamos, pues, atrás. Nunca en mis pensamientos estuvieron de manejar oro, de manejar marfil, de manejar, este, muela de mamut. O sea, no estaba. Son cosas que se vienen dando y ya como traías lo anterior, se te facilitan. Ya se te facilitan y, pero es una cosa que, una evolución, pues, que tuvimos en nuestro, en nuestro trabajo. Y parte y lo integramos porque ya muchas cosas ya no son de cuchillería, se puede decir ya son joyería, no sé qué, cómo se pueda nombrar, ¿verdad? Y todo lo fusionamos, pues, con los cuchillos. Empezamos desde abajo nosotros y nos enseñamos a hacer todo. Tenemos un trabajador. Si yo voy y le digo, oye, esto no está bien por esto y por esto otro, este, yo sé lo que le estoy diciendo porque yo sé hacerlo, ¿verdad? Entonces, es un estándar de calidad que tú agarras porque, pues, ellos son tus brazos y es gente que ocupas porque, pues, ya ahorita ya, ya, por la demanda no puedes hacer las cosas solos. Pero hay trabajos especiales que sí, sí, este, sí los tenemos que hacer nosotros porque el material es muy caro, no puedes darte el lujo de echar a perder algo, ¿verdad? Entonces, este, de ahí el estándar de calidad no ha bajado porque nosotros estamos aquí trabajando. O sea, no nos atenemos a nadie ni a nada. O sea, nosotros estamos viendo, te puedo decir que cada cuchillo pasa por las manos de uno. El cambio en la navaja ya con grabados se dio porque coincidimos con un maestro grabador muy bueno de Guadalajara. Entonces, él vino, vio nuestro proceso, platicamos cómo se podía dar el proceso de grabado, nos pusimos de acuerdo y es como han salido estas cosas. Es muy similar el trato con todos los clientes, quedan muy satisfechos con sus piezas. Incluso para adquirir una pieza de ese precio, pues ya tienen que tener el gusto. Entonces, pues es muy, es muy similar el, 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 la alegría que se les ve cuando reciben su, su, su pieza. Pues es como un vicio, tienen cuchillos de todo, si quieren, siempre están sobre de un nuevo modelo, sobre un nuevo material, sobre, sobre, eso es en los, en los coleccionistas. Pero también hacemos cuchillos de uso, o sea, de los cazadores, incluso para la cocina. O sea, ellos los compran porque, porque lo pueden, pueden probar el filo de nuestros cuchillos, la duración y todo. Y pues no tiene, pues estamos a un nivel muy alto en cuanto a esos aspectos muy importantes en la, que no nada más es un cuchillo de ornato, es completamente utilitario. O sea, que todos nuestros cuchillos, ninguno es de, de ornato, todos, incluso los de, los de colección, tienen los mejores materiales, los mejores temples. O sea, es un cuchillo cien por ciento, este, funcional. Aunque esté muy bonito, hay gente que nos dice, pues yo no metería ese cuchillo al, al trabajo. Pero, pues lo puede hacer el cuchillo y con, o sea, como, pues con óptimos resultados. El cactus ese, aquí es, es un órgano de, de pitallas, pues es un simbolismo, ¿verdad?, que, que, que trae, pero lo tomó por las pitallas. Entonces aquí antes había muchas, muchas, muchas pitallas y ahí él, él lo puso como, pues un orgullo para, para Sayula. Pues él quería mucho aquí a su, a su pueblo y fue antes de que lo pusieran en el, en el escudo municipal, él, 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 él lo, él lo puso, ¿verdad? Lo, como que lo vio, yo creo que con esa intuición que tiene, él, 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 así lo vio, ¿verdad? Ya después, pues la gente lo puso a ver, ¿verdad?, que eran los tres, los dos, este, los dos brazos, que uno era yo y otra, José, y él es el centro y, y, y de eso, pero a él le cayó, porque fue mucho antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad?, cuando lo, cuando lo hizo. O sea, no, no creo que, que lo haya hecho a drede, ¿verdad?, pero, pero este, le salió, ¿verdad? Aquí tenemos precisamente, este es, cuerno de búfalo, tenemos cuerno de reno, Tenemos aquí, colmillo de mamut, Tenemos, muela de mamut, El color lo da, según, donde estaba enterrado las ales que había, es el que le da la coloración, de diferentes colores, hay este, hay este, y otro también es lo mismo, muela nomás con diferente color, Este es, este es, cuerno de toro, para sacar mangos, o fundas, Este es, un hueso de res, para sacar fundas, y sacar mangos también. Don José me pidió salir del taller, y apenas llegamos a la esquina, nos topamos con la boutique Ojeda, Atendida casi siempre por mujeres, nueras, nietas, o bisnietas de Don José. Según dicen, ellas cambiaron el rumbo de cuchillos Ojeda, y lo convirtieron en un negocio internacional. Cuando decidimos abrir la tienda, teníamos muy claro que queríamos un espacio amplio, un espacio agradable, donde los clientes pudieran tener acceso a ver todas las piezas que manejamos, que estuviera abierto con horario corrido, para poder atender a los turistas, este, de 10 a 8 de la noche, que es el horario que maneja la tienda todos los días del año. Abrimos de lunes a domingo, y no hemos tenido en estos 10 años, ni un solo día que se cierre antes, o que no esté abierto, siempre está abierto, y siempre estamos con mucho gusto, para atenderlos y poderles dar un buen servicio a todos nuestros clientes. Aquí básicamente es el punto de los cuchillos. En las primeras vitrinas manejamos todos los cuchillos de cocina, todos los manejamos aquí, aquí vienen de todas partes del mundo, hacen sus pedidos, se los tomamos, manejamos diferentes cosas como los adornos que se ponen, como para las fiestas, las fiestas ponemos lo que son las banderas de México, para el Día de Muertos, adornamos, y a eso les gusta a los clientes, porque es tradicionar la tienda. Primero, pues cuando llegan, los clientes se sienten un poco más seguros al hablar con los otros, porque es por ser mujeres, con los hombres casi no, porque los hombres son muy cortantes, ellos a lo que van, ¿no? Esto, y las mujeres no. Gracias a que estamos las nietas y business trabajando aquí, tenemos mejoramiento con los clientes porque toman confianza con nosotros, y nosotros les damos, somos más explícitas a la hora de hablar y explicarles lo que son los cuchillos. Comenzamos en el mundo de las redes, porque nos era complicado estar enviándoles a los clientes fotos de los cuchillos que nos solicitaban. Decidimos abrir una página de internet con los cuchillos más representativos, y quisimos tener el control de estar subiendo los modelos nuevos, los modelos clásicos y modelos más exclusivos que nos han estado pidiendo para que la gente se dé cuenta del tipo de trabajo que hacemos. El uso del internet y de las páginas que tenemos nos han ayudado a que vengan más clientes, a conocer Sayula y también a conocer nuestros cuchillos. Gracias a eso tenemos lo que son más clientes y de diferentes partes del mundo. Porque muchos pensaban que solamente hacíamos cuchillos de cocina, otros pensaban que solamente eran cuchillos de monte. Quisimos tener una galería donde se viera y se apreciaran la mayoría del trabajo que hacemos. Nos ha servido mucho porque nos enseñó, más bien nos ayudó a que mucha gente conociera nuestro trabajo. Y es muy práctico porque podemos hacer envíos a donde nos lo soliciten. Nosotros no tenemos tienda en ningún otro lugar. La única tienda que tenemos es esta. Pero sí enviamos constantemente a donde nos piden. Y cada cuchillo y cada cliente pide con ciertas características diferentes. Porque hay quienes quieren que sus cuchillos lleven el grabado, lleven un dibujo, lleven un logo. Y también ahí tratamos de tener muestras para que vean cómo les quedarían y se den una idea del trabajo que ellos van a recibir. Manejamos desde el más pequeño de la cocina, que es lo que es el decorador. Están hechos de acero, 420, el acero estándar. Y están hechos de madera tampicirán. Todos los de cocina básicamente están hechos de esos aceros. Hasta que un cliente nos pide de un acero ya más alto, de filo. Igual de cacha hay unos que son completos en acero. Otros en piezas de kirinite. Es un tipo de acrílico. Nosotros lo manejamos y lo hacemos. Igual también de cuerno de venado. Hasta las piezas de monte. Las de monte están hechas de mola de mamutusilizada, hueso de vaca, cuerno de búfalo, hueso de impala y raíz de mezquite. Esta navaja es muy especial para mí, puesto que cuando cumplí 18 años, mi papá hizo el modelo en un tamaño mini para mí. Y sobre esa navaja que había hecho para mí, otros clientes la empezaron a encargar. Y fue así como la pusieron en la línea. Y hicieron este modelo ya, que es la navaja mini. Pero la primera navaja mini que salió, salió para mí y fue un obsequio de mi papá, Rafael. Para mí ser una ojeda es ser un orgullo. Porque es muy reconocido por la forma en la que hacen los cuchillos. Es una tradición familiar. Son ya 13 generaciones con José. Sus hijos. Mi abuelo es un orgullo por las navajas que hace. Es una responsabilidad muy grande porque estás con el orgullo. Es un orgullo tener el apellido Ojeda. E igual también demostrarlo. Hay veces que te preguntan, eres Ojeda. Y hay algunos que no son Ojeda de aquí, de nosotros, de los cuchillos. Y a mí que me preguntan, es un orgullo decir que sí, porque yo sé cómo se maneja esta empresa. Yo sé cómo se hacen y me gusta. Siento un compromiso muy grande con toda mi familia, con mis primos, mi tío, mi papá y todos los que estamos involucrados. Porque queremos dejar un legado para las futuras generaciones. No queremos que este trabajo se termine y se termine aquí. Necesitamos que las generaciones futuras sientan este mismo amor y este compromiso de seguir haciendo lo que con tanto cariño hacemos nosotros todos los días. Para don José es sin duda muy satisfactorio ver cómo las nuevas generaciones mantienen el temple, el talento y la disciplina que él heredó, a su vez, de sus mayores. Tiene la certeza de que el apellido Ojeda continuará con su proyección internacional como símbolo de los mejores cuchillos en el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!